Bien, la planta está afuera de la medanuna, en el área grande de Ñurzo López, despejando largo, hoy teníamos al paraguado acá atrás, le cae a Pablo Álvarez, que juega hacia la derecha con el chelito, César de Donnerio, mide de primera, va para Marco Rubén, está dentro del área, Marco Rubén remata, ¡Gol! ¡Gol! ¡De Rosario Central! Marco, 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 Marco Rubén, dice que Rosario Central, le gana 1-0 el Clásico Ñubel. Había adelantado en las líneas el equipo de Chacho Coder, había adelantado muy bien, estuvo Neri Domínguez, gran pase quedó a contrapierna Cotis Fernández, no pudo cerrar ese pase vertical, le agarró Marco Rubén adentro del área, se la puso de zurda, un toque rápido ante la salida, Oscar Ustari, poco pudo hacer el arquero, en victoria de la besita, victoria de Rosario Central, 1-0. Explicito el pase dentro del área y la tranquilidad, la frialdad de los delanteros, de Marco Rubén, para tocársela a un costadito, nada más, allí, Oscar Ustari, 1-0, gana Rosario Central, este Clásico, se pone algo caliente, allí, aquí donde fueron a festejar los jugadores, Canallas, con este gol, se convierte en el goleador absoluto del campeonato, Agostina. Sí, dos tantos para Marco Rubén, justamente, dejame decirte que además de todo el festejo del banco, el suplente del Chacho Pudet, también recibió un procequil en la cabeza, Neri Domínguez, cuando estaba festejando justamente, así que por eso se tocaba un poco la cabeza, igualmente va a seguir el mediocampista.